Aumenta solicitud de pasaportes. Si siempre Bura te ofrece las mejores promociones, imagínate lo que te tiene en su venta de aniversario. En la compra de tu refrigerador Samsung, llévate gratis una licuadora y vales de descuento. Llévatelo con Credibura. Bura, calidad que perdura. Un Bura en San Juan Bosco, industria esquina Basilio Vadillo. Es curioso, pero habemos muchos que nos aguantamos cada quincena las ganas de gastar. Y nos sacrificamos. Pero cuando al fin lo ves, tu propio auto. No se vale que alguien llegue así como así y se lo lleve todo. Cuida muy bien todo lo tuyo. Nosotros trabajamos por tu seguridad. Gobierno del Estado de Jalisco. Gripe, tos, fiebre, abolladuras. Las abolladuras también son causadas por la lluvia. Esta temporada trae tu auto a Toyota Guadalajara y prueba nuestro exclusivo sistema de eliminación de abolladuras, marcas y rayones. Un servicio de Toyota Guadalajara para todas las marcas del mercado. Toyota Guadalajara se protege de la lluvia. Tan grande como tú, Toyota Guadalajara. Acueducto perfecto. Baja la venta de tequila adulterado. La Procuraduría Federal del Consumidor informa que gracias a los diversos operativos que han realizado por denuncias de empresarios y la sociedad en general, se ha disminuido en 30% la venta y consumo de tequila adulterado en Jalisco. También ha dado buenos resultados ir a establecimientos en donde se vende tequila para extortar a que eviten comprar la bebida adulterada. Noticistema Eduardo Gómez Conozco. Les destruyen su negocio. La Policía Investigadora de la Delegación Mascota de la Procuraduría de Justicia del Estado destruyó 30.000 matas de marihuana. El enervante se localizó en una extensión de 8.000 metros cuadrados en los predios conocidos como El Molina y Mesa de las Yeguas, a 14 kilómetros de la carretera Mascota-San Sebastián del Oeste. El sembradío tenía sistema de riego y varios secaderos. Ya se dio parte a la PGR Jalisco. Noticistema Javier Ortega Ponce. Noticistema.com es la página de la información oportuna. Visítenlo. Gracias. Le presentó la información Ana Luisa Álvarez. Noticistema en red nacional. Una buena onda. Una onda. Una onda. Nada 315 Si estás perdiendo el cabello y requieres fortalecerlo Nopal y Caléndula Ya está en Tiendas Naturistas el shampoo de Nopal y Caléndula Vita Bella Una preparación especial para fortalecer y conservar tu cabello ¡Compruébalo! Vita Bella, la línea natural de salud y belleza Pedidos al 31210751 Este mes de julio Maxi Mueble liquida toda la electrónica Como el Estéreo FWM799 a solo 75 pesos semanales Sin enganche y 10 meses sin intereses Todo julio, liquidación total de electrónica Y recuerden superhéroes Maxi Mueble te lo ofrece y tu hogar se lo merece Una en Santa Margarita En primavera como en verano Combate el calor refrescándote con Coca-Cola Si, con Coca-Cola de 2 litros y medio retornable A solo 13 pesos Y no retornable a solo 15 pesos Seguimos con los mismos precios Disfruta de Coca-Cola a un precio refrescante 13 pesos retornable y 15 pesos no retornable Exígelo en tu tienda favorita Refrescate de verdad con Coca-Cola La Gran Plaza cumple 11 años Y HSBC lo celebra rifando una camioneta Chrysler Pacifica 2004 Ven a la Gran Plaza Y por cada 300 pesos de compra no acumulables en efectivo O con tarjetas bancarias HSBC Obtienes un boleto para participar en este gran sorteo Vigencia del 2 de julio al 1 de agosto Permiso de gobernación La gran plaza siempre de moda Despertar en Venecia es toda una experiencia Vívela en compañía Vívela en Gondolieri Todos los viernes, sábados y domingos de 8.30 a 12.30 Los desayunos son al 2x1 Reservaciones al 36 11 01 76 al 79 Gondolieri La mejor cocina italiana En Plaza Pabellón En Galería del Calzado Solo por pocos días aprovecha los grandes descuentos En moda y colores en plena temporada Estas vacaciones, el verano más espectacular Y con los mejores descuentos Está en Galería del Calzado Exa Olimpiada Ya viene la Exa Olimpiada Esta es la Exa Olimpiada La primera competencia urbana con cientos de regalos Y la oportunidad de ser parte de Atenas 2004 Atenas 2004 Espérala en tu colonia Exa Olimpiada Estamos en todas partes Y en Atenas También Jeans Blue Collage te da la hora 3 con 19 minutos Jeans Blue Collage Los tienes que descubrir Jeans Blue Collage Vanguardia total en jeans Gran barata de aniversario de Jeans Blue Collage Ven y conoce la moda de verano a precio de remate Ya cambia de look Aprovecha Últimos días Jeans Blue Collage Medrano 1713 Entre la 64 y la 66 Hola Hola ¿Me llevas mi mochila? Claro Wow Está como a mí me gusta Está buenísima No le falta nada ¿Y cómo te llamas? Yo, Javier ¿Y tu mochila? Mi mochila Jenson Ah, mochila Jenson Jenson No te la vas a acabar Jenson La mochila para los cuadernos de hoy Amigo comovilista Estamos sobrevolando la ciudad Y parece que la... ¡El micrófono! ¿De dónde salieron? ¡Eso no importa! ¡No importa que sí! ¡Hay pulio regalado! Por eso Colchón matrimonial Bacués A 548 pesos Y el individual A 458 Hasta que se acabe ¡Sí hay pulio regalado! En Comercial Mexicana ¡Sí, pero bájense! Que estamos a punto De descubrir al... Hasta que se descubrí Hasta en las profundidades Podemos descubrir Al... ¡Descubrela! Es la nueva Pepsi Descubrela México ¡Descubrela! Comercial Mucha atención Ahora en la Gran Barata de Liverpool Trece mensualidades Sin intereses Y atractivos descuentos En ropa y artículos Para el hogar Y además En mercancía marcada Con etiqueta verde 50% de descuento Cargará con todo Liverpool Es parte de tu vida Válido del 14 al 1 de agosto Consulta de extensiones Departamentos Y tarjetas para los participantes En vacaciones Continúa la venta espectacular De verano En Galería del Calzado Y no rápidamente ¿Cuál es la plaza Que todos quieren visitar Antes de salir de vacaciones? A. Galería del Calzado B. La plaza de Yaquis De Avenida México C. El único centro Especializado en calzado ¡Efectivamente! En vacaciones Ven a Galería del Calzado Y aprovecha Los grandes cuentos ¿Qué por qué tanta prisa? Porque se termina La liquidación nacional De inventarios De Tutopele ¿Qué por qué quiero ir? Porque realmente Es una liquidación De muebles 100% piel genuina Tutopele López Mateos A una cuadra De Plaza del Sol Elige la casa Que quieras Para tu familia Nosotros te ayudamos A elegir y tramitar El crédito SIF O bancario Tú decides En qué parque residencial Quieres vivir Del bosque Milo Sentinela O Palmas En Grupo San Carlos No solo edificamos casas Construimos sueños habitables Para toda la vida Llama a 26 15 24 24 O visítanos En gruposancarlos.com San Luis Potosí Tiene lo que te gusta Aquí te queremos Para tu próximo congreso O reunión de trabajo Piensa en San Luis Potosí Una ciudad estratégica Con la infraestructura Para garantizar El éxito de tu evento Aquí te queremos Visita SanLuisPotosí.com México Nivel Por cortesía De Jalisco Motors En la noche Vive todo el año La exasemana Cada semana Vive la exasemana Y ahora Gana el CDB Luis Potosí ¿Quién te dijo eso? Se supone que Por ti No sienta nada Todo por Hexa 101.1 La música saca Tú puedes ser la primera En conquistar cuatro disciplinas Olímpicas Sin viajar a Atenas Con los vaso olímpicos Coca-Cola Son cuatro diferentes modelos Junta ocho colcholatos O cuatro taparroscas Más cinco pesos Por un vaso Y con todo el espíritu olímpico En tu mesa Corre por ellos A tu centro de cante De verdad Coca-Cola Válido del primero de julio Al treinta y uno de agosto Haz deporte En la gran barata De Liverpool Es muy fácil Hacer su sueño realidad Del veintitrés de junio Al primero de agosto Todos los juegos De colchón y box Del mismo modelo De las marcas Ideal Silly Simons Y Spring Air Le ofrecen Cuarenta por ciento De descuento Y trece mensualidades Sin intereses Liverpool Es parte de tu vida Consulte tarjetas Participantes Y restricciones En la gran venta De liquidación De Suburbia Te ofrecemos Seis meses Sin intereses En toda la tienda Pagando con tu tarjeta De crédito Suburbia No dejes pasar Esta oportunidad De llevarte ropa De temporada Para toda la familia A seis meses Sin intereses Suburbia La moda Al mejor precio Hasta julio veinticinco Aplica en restricciones Ahora vamos a pintar Un bello paisaje Pero no sin antes Anunciar Una de nuestras ofertas De julio regalado Ah ¿Usted qué es? Me llamo Mirta Y todos los tintes Están al tres por dos Hasta julio dieciocho ¿Cómo es eso? Lleva tres tintes Y solo paga dos Julio regalado Lo hacemos nosotras En Comercial Mexicana Es hermoso Cierra tus ojos Imagina que si A lo portar Donde estés Puedes disfrutar Del mejor sabor Imagina que ese sabor Viene una nueva presentación Abre los ojos Y disfruta La nueva Coca-Cola 450 mililitros No retornable A solo cinco pesos Llévala contigo A donde quiera ¡Haz deporte! Hay un plan muy especial Que todos llamamos Casa Este espacio Que guarda todo lo que tienes No se vale que alguien Llegue así como así Y se lo lleve todo Cuida muy bien Todo lo tuyo Cuida tu casa Nosotros Nosotros trabajamos Por tu seguridad Gobierno del Estado De Jalisco Ay San Juan Esta bien Más que no ganas Y no entristezco Ay San Mateo Dame el boleto Que ganar yo quiero Ay San Juan No como soy No dame el ganador Más te quiero Ahora buscarás cualquier amuleto Con tal de ganar la promoción Raspa tu suerte Vitromex Con el raspa y gana de Vitromex Por cada dos mil pesos de compra Obtienes un boleto En donde podrás ganar Televisores Electrodomésticos Y muchos premios más Ahora sí Con Vitromex El ganar estará en ti Seguro en CSA 456 2004 Y esta es la teoría Más aceptada hasta el momento Señor Pérez ¿Por qué no toma notas? ¿Para qué profe? Si tengo los apuntes de mi papá Él estudió con usted Esto no sucede en UNITEC Porque nuestros profesores Están en capacitación continua Para prepararte mejor Al mundo de hoy Conocerte Es prepararte mejor Universidad Tecnológica de México UNITEC ¿Qué esperas para conocernos? Nuevo Campus UNITEC-Zapopan 018007 UNITEC 018007 864832 ¡Mmm! ¡Qué rico café! Te dije En este lugar Lo preparan delicioso Y claro ¿De dónde es? Está hecho en México ¿Sabes qué hay detrás Del café hecho en México? El empleo de agrónomos Recolectores Empacadoras Vendedores Y la mejor calidad A buenos precios Fíjate que esté hecho en México Secretaría de Economía Fortalecemos empresas Para crear empleos Contigo es posible ¿Qué pasó güero? ¿Qué vas a llevar? ¿Alguna otra cosita? Sí Deme otra Para mi novia Sale dos Para el güero Nueva Fanta Naranja Chamoy Su explosiva combinación Te hace agua la boca Pruébala Haz ejercicio Exa, ¿Qué? 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 La música pop en tu idioma. Juntos, por fin. Rayleigh. Cash. Calimba. Inspector. Jair. Nadia. Benny. La lista continúa. El concierto EXA 2004. Agosto 12, 4 de la tarde. Auditorio Benito Juárez. Escucha EXA FM y gana tus boletos en cabina. O siguiendo la ruta del Examóvil por toda la ciudad. Solo por EXA FM. 101.1.